los días mangarrianes mira ya os enseñé que estoy en un proyecto para hacer un horno por uno como se hacía antiguamente de piedra como está diciendo y barro así que está la primera fase que está acabada falta recortar la parte de arriba de los bardos y ya seguir construyendo lo que es ponerle una solera de hormigón y empezar ya a poner la cúpula de formar la cúpula del horno que eso es más entretenido pero para que veáis como va yendo y ya veis que eso es todo prácticamente reciclado bajo coste piedra como estáis viendo los bardos que me sobraron de otras veces y os voy a enseñar de dónde cojo el barro el barro viene ni más ni menos que del campo mío aquí lo estáis viendo el barro lo hago de aquí lo lo hago de aquí de aquí como veréis el coste es mínimo prácticamente reciclado falta comprar solamente para falta comprar el ladrillo refractario para la base porque no la voy a hacer de barro y poco más ya que todo lo demás estáis viendo pues ya está cerrado prácticamente vale por todos los sitios falta recortar como he dicho estos ladrillos con las radian un poco y echarle una solera de hormigón y esto va para arriba este proyecto lo pensé he visto es la primera vez que lo hago pero he visto varios hornos y hay infinidad de hornos entonces para probar y para hacer de vez en cuando algo yo creo que una cosa así sobra voy a intentar hacerlo y ya más adelante os enseñaré cómo funciona pero ya digo es por uno como lo hacía antiguamente a base de piedra como ven las piedras es un rompecabezas tienes que ir colocando las y lo que es el barro pues también lo estáis viendo de rojo el cemento con un poco de arena mejor dicho un poco de arena tierra y un poco de cemento porque antiguamente le echaban cal pero yo cada paso de la cal hecha cemento que parece que endurece más y ahí estamos probando ya os enseñaré en la otra fase que es cuando ya empiezará a coger forma de una manera si no me canso antes ha echado un barrio rest